¡Haz bailar esa pared! Perdónalas, bueno, el quiso, por este buen suporte abrazo Perdónalas, bueno, el quiso, por este buen suporte abrazo Tenía muy lejos y yo vengo, sin haber los brazos Eso, 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 no, 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 no. Perdónalas, bueno, no, 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 no. ¡Que viva el santo! ¡Vamos, don Félix! ¡Chara, chara! Desde lejos he venido Tancar y se chalarán Morados y se chalarán Soy la tarde por tu santo Pero amo a Chihuahua Pero amo a Chihuahua ¡Felicidades! ¡Que viva el santo! ¡Ingere! ¡Que viva el santo! ¡Gracias!